Aunque esto lo podemos guardar para hacer ceviche Nos encontramos en Camaná Vamos a sacarle el pellejito Delicioso, ya no aguante bien probarlo Hola amigos y amigos de la pesca Una vez más con tu amigo Víctor del Mar Hola amigos, amigas El día de hoy vamos a acompañar a nuestro amigo Víctor del Mar Con un rico chicharrón de pota amigos Vamos a hacer un chicharrón de la riquísima pota Vamos a enseñarles los ingredientes Tenemos la harina, harina de chuño Un huevo, sal Tenemos limón y el aceite Y lo que no falta Lo que no debe faltar amigos La pota Le vamos a acompañar con sus papas Su arroz, que ya lo tenemos ahí Está haciendo el arroz amigos Bueno, a prepararlo amigos A prepararlo Amigos vamos a cortar en trozos Para hacerlo zoncochar Todavía necesita de una zoncochar Para poder freír Para poder freír Bueno hermano, estás ahí cortándolo bien bonito Solamente vamos a necesitar todo lo que es la pulpa Aunque esto lo podemos guardar para hacer No sé, no sé, un ceviche Cualquier otra cosa Pero por el momento vamos a utilizar estos tres trozos Vamos a meter al agua caliente 15 minutos para que pueda coser De repente hasta menos Solo es una pasada amigos Solo es esto una pasada nada más Que vamos a poner una pasada Para que no esté amargo Pelada la papita A ver, pelada la papa ahí Amigos, de haber esperado los 10 minutos Que la hemos dejado hirviendo La pota Vamos a sacarlo ya Miren, miren como pueden ver Miren amigos Cómo cambia el color Bota todo el amargo La pota siempre tiene un amargo Tiene que Sí o sí Tiene que hacerlo hirviendo con agua Porque si no Te puede dar un dolor de estómago Lo vamos a chupar acá nomás Acá está húmedo Y ya Ya está ya Ahora sí A la tabla Vamos a Mientras tú vas Sacando Yo voy a ir poniendo la olla Para freír las papitas Claro, claro Muy bien Acá vamos a freír las papitas La papa y la pota Y echamos el aceite Vamos a echar el aceitito Para freír y una vez las papas Bastante aceite Para que salga bien Un riquito Un riquiente Yo creo que iba más Ya ahí queda Suficiente Y amigos Ya sacamos ya La pota Vamos a Sacarle el El pellejito Un pellejito Tiene acá amigos A ver el pellejito Sácalo Sácalo Lo saco Tú sácalo Tú sácalo Ya Amigos acá tiene un pellejito ¿Dónde está? Ahí está el pellejito Ahí está el pellejito Vuelta 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 Ah está quemando Ahí está Ese pellejito así Así se tiene que sacar Porque al momento de comer Y no lo sacas Es como que se estuviera comiendo Un chicle Sí Es demasiado duro Es demasiado duro Amigos Tenemos que sacarlo Sí o sí En esta parte Solo es Sacar nomás Unos cuantos De lo que queda Lo que limpiamos Ahí amigos Ya prácticamente La pota ya está cocida Ya amigos Cuando ya tú le haces Lo pasas Ya te lo puedes comer así Por eso a la hora de freírlo Solamente es una pasadita Nada más Le pones la harina Le pones Sus ingredientes La sartén Un ratito Una pasadita Y Porque no se pone duro Y ahora sí Vamos a empezar a hacerlo Vamos a filetearlo Más o menos No tan delgado Ahí está Miren Vamos a filetear así Y vamos a cortar En tipo bastoncitos Así paraditos Y allá Las recomendaciones Una recomendación buena También amigos Es que La pota tiene su lado Para cortar No No es cortarlo Por cortarlo amigos Miren Miren De aquí para aquí Se corta el lado del costado Lo abrimos Del costado Porque si le cortas Para este lado amigos Se te va a hacer un chicle Para lo de comer Mira Se desgrana nomás Y si lo cortas De este lado Se hace un chicle Así Así miran Amigos Así lo estamos Cortando Tipo bastoncito Ahí está Que bien buena mano Cómo lo muevas Rapidito Nomás Una cocinera Experta Experta En marisco Cada temporada Que voy Dos meses Un mes A la pota Amigos Siempre traigo a la casa Y está cocinando Que ya está Acostumbrada A cocinar Todo lo que es Mariscos Todo lo que es Frutos del mar Algo natural Y sencillo Y fácil de cocinar Amigos Miren Amigos Ahora si Vamos a preparar Amigos Para freír La pota Vamos primero Echarle el huevo Ya está Ya ve Vamos a echarle Un poquito De pimienta Ya está Ya Después Vamos a echarle Amigos Un toque de sal Queda A moverlo Esto lo vamos a acompañar A la pota Que bota El olor De la pota Amigos Ya le echamos La pota Lo mezclamos Ahora dale Su mezcladita Amigos Miren Qué rico Cómo cambia de color Ya está Listo Ahora sí A poder la harina Miren amigos Le echamos un poco de harina De ahí para que no se haga Tipo más con borra Porque cuando solamente le echas La harina Vamos a echarle un poco de harina De chuño Mandioca Ahora echarle la pota La rica pota Como pueden ver amigos Es fácil Rápido Y sencillo La preparación De chicharro Sencillo Parece difícil Nosotros Es difícil Hacerlo esto Pero es fácil Este bien Bañadita de harina Así Miren amigos Uy Está quedando Espectacular Ya Yo le voy poniendo Sí Que caliente bien Que caliente bien Tiene que calentar bien En el aceite Porque si no Parece que se irá remojando En el aceite Cuando no esté bien caliente Sí, sí El aceite tiene que estar En su punto Tiene que estar Ahí está Ya Ahorita le echamos Pedimos primero la papa Para de ahí Empacer con la pota Ya amigos Ahora ya Que ya está caliente El aceite Vamos a freír Las papas Ya ya está Ya esta vez Vamos a astizarlo bien Para que siga hirviendo Con harto fuego Va a salir bien Crocante amigos Amigos Mientras va hirviendo Mientras va friéndose La papa amigos Voy a estar Haciendo la ensalada Para acompañar El rico chicharrón Claro, claro Para acompañarle Ahí está Saludos Un especial amigos Para toda la gente De Piura Amigos La gente de Lima Lima Sur Para el centro de Lima Para el Callao Para Durigancho Amigos que siempre Me están inscribiendo Para mí Para los amigos También de Pucuzana Los amigos de Pisco Los diferentes puertos Tienen amigos Ahorita en Pucuzana En Pucuzana Ahorita están En plena temporada De potas Están cargando Y cargando Los botes Ahí están sacando 8, 9, 10 toneladas A los 2 días A los 3 días Nomás están volviendo Ahí está Esto lo picamos En cuadraditos En redonditos ¿Cómo quieres? Ahora Cuadraditos ¿O más pues? Oh no, no Todavía no Tenemos que lavar La cebolla Casi me olvido Amigos Lavamos la cebolla Si no la lavamos Es muy amarga Picante No, sí Es bastante amarga Amigos Bueno Bien lavadita Bien lavadita Siempre es bueno Lavarla con un poquito De limón Para que se haga Toda la amarga Sí Aunque se la comen Así purita Se lo saben comer ¿No? Se lo saben comer Así la cebolla Como manzana Se lo comen Amigos la cebolla ¿En serio? Sí, sí He visto bastante Amigos ahí en el bote Que se lo comen así Ahora vamos a picar Escurre, escurre Escurre Ahora sí A picar el tomatito Ya está ya Ya está quedando Ya está en su punto Creo que eso va a desacarlo Porque si no se va a volver Muy Muy crocante Qué delicia Un poquito Que exprime el aceite Sí Porque hace daño También el aceite Lo que está en el pie Aparte que no se engorde Quiere mantener la línea Ya está ahí Está fuerte el huevo Y es decir que nada más le vamos a hacer La pota Como es solamente una freída Uy qué rica la papita Crocante Todavía hay dos sitios Se han quedado dos sitios Porque si los dejas ahí Y le pones la pota Se va a quemar Se va a quedar Más de Todito tienes Acá Ya está Ahí está Ahora sí A ponerle la La rica pota Amigos Siempre es bueno No ponerle todo A la harina No no Porque se hace Más amor Se hace Como no Se llega a quemar Ahí el aceite Siempre se sacude Bueno En este caso No hemos traído Un coladorcito Pero siempre es bueno Andar con su colador Con colador Para poder este Pero miren amigos No está No está Como se dice Bien O sea le hemos echado Harina Pero poco Está bien No está en su punto Miren No está así Lleno de harina Como se dice Así tiene que estar Así casi Con poca harina No más Una pasada Uy 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 Siempre sacudiendo Ustedes dirán Amigos ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Nos encontramos En Camaná En Puchún Amigos Un lugar Y estamos Al ladito del mar Al ladito del mar Amigos Ahí Y este es el mar Amigos Ahí en esas piedras Ahí está el mar Ahorita vamos A estar mostrándole Un ratito Y es un lugar bonito Miren Para cocinar Para salir al campo Su laguna Sus tajas Es la laguna De Puchún Ahí está Toda comida Amigos Aleñas Sale Rico 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 Todo lo que es Aleña Un saludo También muy especial Amigos Para La tía de Tifania También que cocina Unas comidas Deliciosas Amigos Saludito Tía de Tifania La tía de Tifania Cocinando Sus ricas comidas Android TV Saludito Para ustedes Amigos Ahí está Una movidita De abajo Para arriba Para que no se pegue Ahí está Ya está quedando Ya Esta es una pasadita Amigos Ya está cocido Ya el Solamente Para que ya Una freída Por encima Claro Bueno Amigos Vamos a empezar Con la salsa Tártara Para acompañar Al rico Chicharrón De pot Claro Mientras va cociendo Nuestro rico Chicharrón Vamos a picarlo En trozos Chiquititos Cuadraditos Bien Chiquititos ¿Cómo dice? Se llama Salsa Tártara Voy a probar A ver Voy a probar No lo he probado Hasta ahora Hecho por tus manos Si no Va a quedar Súper rico Ahí abajo Le estás echando La Mayonesa Mayonesa Encima la mayonesa Le estás echando El huevo Sí Huevo Sancoche Bueno Empezamos Con la cebollita La cebolla Sí Pero acá es mucho Sí Un poco Un poco Nada más Sí Para poder mezclar Claro Le echamos El perejil Acá está Junto con La cebolla China El perejil Que está Aquí Abajito Ya está picadito Ya Perejil Y la cebolla China Y al finalizar Le echamos La cebollita China Ahí está Listo Fácil Y sencillo Una probadita Algo falta Ah Sí Su sal Pero hay productos Digamos Acá la mayonesa Ya tiene Ya tiene su salsita Pero hay productos Que no llevan sal Como por decir El huevito Vamos a darle Una probadita A ver qué tal Está quedando Si no Para aumentarle La sal Yo creo que sí Queda Queda A ver a ver Espérate Espérate Vamos a agarrar Una papita A ver El amigo Vamos a probar A ver ¿Qué tal? Mmm Sí Delicioso Sí Mmm Entonces acá tenemos lista la ensaladita La primera vez que me prepara esto no Está delicioso ¿Dónde aprendiste esta receta? Uy está rico Ya está frito rico En su punto Ya está ahora sí Ya lo tiene ahí Ya ha servido Ya lo tenemos amigos Estamos acompañándole Con un poco de arroz Y con las cositas Que lo freímos Ahí está amigos Miren qué rico Está quedando Uy Espectacular Es delicioso Ya no aguanto Ya deben probarlo Delicioso Ensaladitas Ahí está Miren Al campo libre Lo más rico Que puede ver A ver amigos La ensalada es Un ratito Como antes ya lo hice Ya está amigos Ya Solo echamos el limón Ya está ya El limón El limón Un ratito Ya está ya Con su sal Y queda Quedó amigos Quedó amigos Le echamos ahí Despacio Y ya está Ya está amigos Como pueden ver Miren amigos Que arroz Que arroz Está quedando Ya está Con su sal Que delicia Miren amigos El plato Cómo quedó Rico y delicioso Para comerlo Para comer Para comer Se ha dicho A ver Pruébalo Pruébalo A ver Vamos a probarlo Delicioso Yo no voy a aguantar Esto Mi estilo Más rápido Miren amigos Delicioso Vamos a ver Si es Con su ensalada Que no puede faltar A los peruanos Y la cuchara Yo como con cuchara Yo no como con tenedor A toda mi cuchara Delicioso Quedó súper rico Riquísimo Tranquilo Despacio No te vas a atorar La comida en el Perú Amigos Es lo más Lo más rico Que puede ver Amigos Que vive el Perú De todo lo que es Amigos Del mar Los frutos del mar Es bastante delicioso Como les dije siempre La pota Es un alimento Muy nutritivo Muy muy nutritivo Amigos Consuman pota Amigos Consuman marismo Consuman pescado Que es Muy nutritivo Fósforo Y nos ayuda Nos ayuda A nosotros A nuestro organismo Que vive el Perú Amigos No hay nada más delicioso Que un plato peruano Bueno amigos Si les gustó Amigos El video No se olviden De compartirlo De regalarme su manito Para arriba De dejarme en sus comentarios Y de qué parte Amigos De qué parte Me están mirándome Para yo mandarles un saludo Al país Amigos Que donde me están viendo Bueno amigos Vamos a disfrutar la comida Y como siempre No recomendarles También amigos Que no botemos la basura Amigos Jamás Botemos la basura Si vamos al campo A comer A disfrutar Con la familia Llevamos nuestra bolsita Y botemos siempre La basura Debemos nuestros residuos A nuestra casa Y no Y botarlo al carro Recolector Para que ellos Ya se encarguen De eso Cuidemos nuestro medio ambiente Cuidemos nuestro mar Nos despedimos amigos Hasta la próxima Hasta el próximo video Amigos Te estaría acompañando A su amigo Víctor del Mar En cocina Todo en cocina Ya me estoy yendo A las peñas Hacer también Los ricos fritos Los mariscos Si los mariscos Y ya pronto No pierdas ningún video De su amigo Víctor del Mar Pronto ya se viene Ya la temporada de pota Acá en 20 días Ya estamos saliendo De nuevo a la temporada De pota Ya las aguas Se están cambiando Nos vamos a ir al bote Por lo pronto Estoy acá En tierra Ahí pescando En las orillas En las peñas Bueno Me despido amigos Hasta el próximo video Regálame su manito Para arriba amigos Hasta la próxima Con tu amigo Víctor del Mar Y esta cámara Está por la furada En la cámara ¿Qué ha pasado? La piedra Wow ¿Qué ha flotado? ¿Qué ha flotado? La piedra ¿No? En la cámara Uy Ha hecho Doble fuerte ¿Qué ha flotado?